Amiga, ¿sabes lo difícil que es la situación en la que estamos pasando por hoy en día todos los saharabis? ¿Tú sabes lo que es estar en guerra? O sea, es estar bajo control, bajo peligro, en alerta. ¿Sabes lo que significa la palabra guerra? ¿Tú sabes cuántos muertos habrán, cuántos heridos, cuántos villudas, huérfanos? ¿La lástima que es eso? ¿La pena que da? Ya, tienes razón. Pero es la única solución que tenemos. Llevamos más de 45 años luchando pacíficamente y no hemos logrado ninguna solución. Y es ahora o nunca. Amigos, ¿tenés a un familiar que se fue a la guerra? Yo, mi padre se fue a la guerra, pero creo que sigamos nuestra independencia. Yo también, mis dos hermanos se fueron a la guerra, ojalá que vuelvan, amigos. Estos niños hablan de la guerra. Sus padres y sus hermanos han sido llamados a fila. Sus hermanas y madres están solas en sus jaimes, angustiadas. Estos niños merecen un futuro. No pueden esperar otros 45 años a que la comunidad internacional les haga justicia. Ayúdanos a romper los muros del silencio. Ayúdanos a romper los muros del silencio. Estos niños y suficientes nacidos.